Hace unos 20 años dejaste tu ciudad natal de Rosario, una carrera en tránsito, una carrera universitaria. Te topaste con la montaña y la montaña te llamó a gritos parece porque te fuiste. ¿Cómo fue eso de mudarte de una gran ciudad como Rosario llena de actividades de tu vida ya ahí andando, de actividades culturales, a un pueblo fundado hace muy poquito, con muy pocos habitantes, que estaba todo por hacer? ¿Cómo fue esa elección, ese pasaje? ¿Qué pasó con la naturaleza que te llamó tan fervientemente? Bueno, yo estaba cursando cuarto año de ciencias políticas, una carrera hermosa en Rosario. A la vez, cuando empecé a estudiar en la facultad, empecé también a escalar con un grupo rosarino de escalada. Viajábamos mucho a Los Gigantes, a escalar. Y en un verano me vine acá a Chaltén a visitar a una amiga que era voluntaria en parques. Y cuando vine acá, vine acá en camión, escuchando los charros, desde Comodoro. Nos alcanzó el boleto para ir hasta Comodoro Rivadavia y de ahí a dedo en camión hasta acá. Cuando yo llegué acá me maravillé porque veía que el camión, no, el camión nos dejó en Calafate. Iba llegando a Chaltén ripio, ripio patagónico, piedra, bola, pa, 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 pa. Y veía que cada vez la montaña estaba más cerca y digo, ¿hasta dónde voy a ir? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta abajo exactamente. Y no podía creer que más cerca, más cerca, más cerca y algo tan como maravilloso, ¿no? Porque cuando llegás acá se te hace un nudo en el estómago, estepa, estepa, planicie, planicie. Y de pronto ves esos pirulos gigantes que afloran de la tierra de granito tremendo. Y ahí conocí, conocí un grupo de gente de montaña, una calaña que se había venido a poblar el Chaltén. Me sentí muy parte de una comunidad, muy, muy parte. Me sentí muy cómoda, me gustaban los desafíos que había. Me di cuenta que podía trabajar y sobrevivir acá. Así que, bueno, estuve un tiempo haciendo una transición, en realidad, sufriéndola bastante. Porque no hacía mucho ni una cosa ni la otra. Hasta que, bueno, tomé la decisión. Y esa decisión la tomé medio a través de una conversación que tuve en mi casa, ¿no? Con mi familia. Que mi papá me dijo, bueno, así no podés seguir. O sea, hacé una cosa o la otra, pero hacéla. Tírate a la pileta. Yo te apoyo. Y bueno. Y ahí medio que necesito que ve un psicólogo a la derecha, necesito el permiso paterno para que, para decir, sí, esto es lo que quiero hacer. Y bueno, y de entonces me vine. Hice un curso de guía de montaña que se daba en Bariloche en ese momento. En la Asociación Argentina de Guías de Montaña. Y bueno, vine varias temporadas a Chalten a laburar. Y después ya arranqué como guía. Con otra responsabilidad y más con otro proyecto. Perfecto. Chami, ¿y cómo es ese momento ahí de todavía no saber y necesitar el ok del viejo? Y che, vieja, ¿vos todo bien? Voy a dejar la carrera que estoy por terminar. O sea, ¿hay conflicto familiar o fue breve? ¿Algún conflicto hubo? Sí, o sea, hubo un conflicto familiar que fue que tanto mis dos progenitores me iban a visitar a los lugares que yo estaba. Yo me iba a escalar a un lugar y había alguna excusa para que vayan a hacer algo. Algo de su profesión, ¿viste? O algo así. Siempre estaban ahí como rondando, viendo a ver esta piba que está haciendo. Que se está tomando la vida en joda, ¿qué está haciendo? Y no, yo no me estaba tomando la vida en joda porque yo me había dado cuenta que era mi vida y que tenía que tomar una decisión de mi vida. ¿Qué iba a hacer realmente? O sea, yo seguí mucho la estructura que ya tenía estipulada de antes. Terminé la escuela, fui a la universidad, me encantaba, me iba bien. Pero en un momento dije, no, no, porque yo quiero otra cosa. Yo quiero otra cosa. Y cuando vine a Chaltén y descubrí que esa otra cosa estaba acá, como a muchas personas que le pasaron, ¿no? De venir acá y decir, creo que el lugar en el mundo es este. Pero, no, pero familiarmente se pudo sobrellevar porque también mi familia tenía una historia de sur, tenía una historia de viajes y de rodar, ¿no? Rodar para el sur en las vacaciones, entonces no era algo, no me estaba yendo, no sé, a Washington DC. Me estaba viniendo acá, al sur patagónico. Experiencias de transición. Hablemos de la vida fuera de la ciudad. Un podcast conducido por Nico Viever. Nueva temporada. Los miércoles en las redes de Nico Viever y de Construir TV.